Messi, en casa de Cristiano Leo Messi ha sido la gran atracción del entrenamiento matinal de la selección argentina en la ciudad deportiva del Real Madrid. A diferencia de ayer sábado, que se quedó en el gimnasio del hotel, Messi sí ha participado con absoluta normalidad en la sesión dirigida hoy por Jorge Sampaoli. Leo Messi ha saltado al césped del campo número 11 de la ciudad deportiva del Real Madrid junto a Javier Mascherano y ha entrenado con aparente normalidad. En los apenas 20 minutos de trabajo abierto a los medios de comunicación, Messi ha completado el trabajo físico con el resto del grupo y también ha participado en los rondos con total normalidad. . Según fuentes cercanas al vestuario de la albiceleste, Messi está en condiciones de jugar el martes ante la selección española, pero Jorge Sampaoli y el cuerpo técnico no quieren correr el mínimo riesgo, por lo que su participación se mantendrá como duda hasta el último momento. . El azulgrana no disputó el amistoso del viernes ante Italia en Manchester por precaución, por fatiga muscular. . La presencia de Leo Messi en la ciudad deportiva del Real Madrid ha despertado mucha expectación y han sido muchos los medios de comunicación que han seguido la presencia del crack azulgrana en casa de su eterno rival y de Cristiano Ronaldo. . . Entre los asistentes destacados al entrenamiento estaba Juan Malillo, que fue ayudante de Sampaoli en su etapa en el Sevilla y que hoy ha asistido a la sesión preparatoria de la selección en Madrid. . . Mañana Argentina volverá a trabajar en la ciudad deportiva del Real Madrid y solo pisará el Wanda Metropolitano para disputar el partido del martes. .